Y vamos de inmediato al mundo de los deportes con Guillermo Vázquez. Bueno y nos toca hablar ahora de las reinas del Caribe que continúan su paso desde el día de hoy en este fin de semana en el Grand Prix de Volleyball. Hoy estará enfrentando al equipo de Tailandia, un equipo con el que ya ha tenido encontronazos y ha podido terminar con victoria. Es importante para la República Dominicana obtener victoria en el día de hoy, continuar con un resultado positivo para poder mejorar ya el octavo lugar que ha logrado en el año 2006-2010 también. Estamos buscando que la República Dominicana se supere así mismo en cuanto a los récords que ya ha conseguido para que pueda subir de ese octavo lugar que ya con anterioridad se ha visto al equipo de las reinas del Caribe. Otro encuentro que tendrá el equipo de la República Dominicana, el Sexteto, dentro de esta tercera y última fase del torneo será parte del equipo de Tailandia. Enfrentará a Italia en el día de mañana y luego a Turquía para cerrar con esos tres partidos y ver si puede clasificar a lo que sería el grupo final del Grand Prix de Volleyball. Un grupo en el que solo pasarán seis naciones, entre ellas, si continúa de la misma manera, están en las primeras posiciones Serbia, Estados Unidos, Italia, China, Japón y Brasil. La República Dominicana ha ganado tres partidos, entre ellos un partido a Japón, una a Tailandia, otra a Bélgica y ha perdido tres. En dos ocasiones ha caído ante el equipo de Holanda y perdió ante Rusia también el equipo de las reinas del Caribe. Así que anoten, anoten para estar apoyando a nuestras reinas. En el día de hoy estarán enfrentándose a Tailandia, mañana a Italia y el domingo al equipo de Turquía. Vamos a pasar a la siguiente noticia y vamos a hablar ahora del ex astro del fútbol americano de los Estados Unidos, O.J. Simpson. ¿Lo recuerda jugando en los años 70 con los Buffalo Bills, con los 49ers de San Francisco? Bueno, sabemos las controversias en las que ha estado y el caso, el juicio también, que se llevó por secuestro. 12 cargos, entre ellos secuestros, robo, asalto a mano armada, en el que fue condenado en el año 2008. En este caso, la sentencia sería entre 9 a 33 años. Después de 9 años cumpliendo en prisión, desde el 2008, O.J. Simpson consigue la libertad condicional. Así que podrá salir de prisión el próximo mes de octubre, cuando llegue octubre, luego de estos 9 años. Hay que decir que fue encarcelado por robo a mano armada. Ya les dije también parte de los cargos en el 2008. Y esta antigua estrella del fútbol americano fue uno de los deportistas más idolatrados en esos años 70, 80, en el deporte de los Estados Unidos. Actualmente, con 70 años de edad, compareció ante la Junta de Libertad Condicional del Estado de Nevada. Entre los fallos, hay que decir que está la buena conducta en prisión, según lo que alegan las autoridades. Y también decir que ha venido sin poner excusas, llegó a la prisión, se portó bien, ha cumplido su sentencia y solo quiere volver con su familia. Es lo que ha dicho O.J. Simpson. Algunos dudan de la integridad de este hombre. En 1995, recordemos el famoso juicio de 134 días televisados, que fue por el asesinato de Nicole Brown, su expareja y Ronald Goldman, del cual salió absuelto O.J. Simpson. Pero queda esa sombra detrás de su nombre. Y ya se conoce hoy que él saldrá de prisión en Libertad Condicional en el próximo mes de octubre. ¡Gracias!